La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio sobre las vías del NUS, un corredor vial de 157 kilómetros con las mejores especificaciones propias de una vía de cuarta generación que conecta Medellín con el nordeste antioqueno. Ahora que contamos con esta infraestructura, es importante conocer algunos derechos y deberes que tenemos para el disfrute de todos. Acá les hablamos sobre algunas de las consideraciones que debemos tener presentes con relación a los espacios aledaños a la vía. Bueno, la concesión en este momento ya entró en operación y mantenimiento, el cual le debemos de hacer cuidado y protección de todas las zonas de reserva, que son las que están a los costados de las vías. Las zonas de retiro son para preservar la vida de todos los conductores y todos los vecinos que utilizan la vía. ¿Para qué casos podemos utilizar esas zonas de retiro? Para instalación de postes, conducciones de servicios públicos, cuándo vamos a hacer nuevos accesos, cuándo vamos a hacer estacionamientos. También cuándo las van a utilizar para algún desarrollo como bombas de gasolina o temas recreativos. Todo esto debe tener un procedimiento que lo solicitamos ante la ANI a través de una resolución que es la 716 del 2015, donde nos dice qué debemos de hacer para solicitar todos esos permisos. ¿Quién nos dice la prohibición acerca de la utilización de estos espacios que son públicos o de reservas de la vía? La ley 1228 del 2008, donde nos dice que no debemos de utilizar estos espacios, ya que son para la conservación de la vida de los conductores que utilizan la vía y los vecinos que tenemos alrededor. Las zonas de reserva son espacio público y son administradas por el Estado a través de la ley 1228 del 2008. La concesión a través de la ley 1228 del 2008 supervisa la conservación de estas zonas de reserva, de este derecho de vía, de estos espacios públicos que están alrededor de las vías. Y hacemos una articulación constante con las administraciones municipales del área de influencia para que se cumpla esta ley. En caso de alguna infracción, son reportadas estas novedades a los municipios del área de influencia, que son la autoridad competente, para que hagan el debido proceso o comparendos al que está incumpliendo la normatividad en relación al espacio público. En el tema de la recuperación del espacio público, la concesión cuenta con unos inspectores viales que están las 24 horas del día haciendo recorridos constantes y si de pronto encuentran alguna anomalía sobre la vía, inmediatamente se reporta a los municipios que son el ente policiva o la autoridad competente para hacer velar como autoridad y dar el cumplimiento para la recuperación de esos espacios públicos. Hay que tener muy presente que las zonas de reserva nos sirven para cuidarnos y protegernos de alguna anomalía que se pueda presentar sobre la vía con un accidente. Sirve a los conductores para poder maniobrar y poder acercar sus vehículos a estas zonas de retiro. Es muy importante tener estas zonas despejadas por seguridad de todos los usuarios de la vía. Es importante resaltar para todos nuestros vecinos de la vía el cuidado de los movientes, ya que si no los tenemos dentro de nuestros corrales y los dejamos salir hacia la vía, podemos producir accidentes fatales. Es muy importante que tengan sus cercos bien organizados, cerraditos, para que no se salgan hacia la vía y podamos ocasionar algún accidente con las personas que están transitando sobre esta. Las vías del NUS nos acercan a todas las riquezas con las que cuentan los municipios del nordeste. Una de ellas es la tradición panelera. Estuvimos visitando uno de los trapiches artesanales ubicado en el municipio de Cisneros para conocer más sobre este interesante proceso emblemático de la economía de la subregión. Este es el trapiche en los papeles, pero aparece como Villalina, sector el uno. Y ya llevamos más de 30 años de estar asistiendo acá en Cisneros. El principio de semana, lo que son lunes, martes y miércoles, esos son los días que se elabora recogiendo la caña, amontonando la caña ahí para comenzar lo que son los jueves, viernes y sábado, lo que son los días de molienda ya. Y ahí sí ya se muele entre 15 y 18 horas más o menos diarias. Digamos que las mulas se encargan de arrumar la panela, la caña, perdón, hasta el día miércoles. Igualmente estaban toda la semana, pero nosotros comenzamos a moler los jueves. Uno comienza a las 5 de la mañana, prende lo que es el motor eléctrico y la máquina. A las 6 y media de la mañana comienza a prender el horno, ahí donde ya comienzan a hervir los guarapos. Y ya los guarapos se van yendo, es uno, aquí donde pegan los primeros hermores, ya se le echan unos aditivos que son naturales, como son el balso y el cadillo. Entonces ya comienzan, eso hacen que clarifique el guarapo. Ahí clarifica el guarapo en los primeros. Ya después comienza, es como un proceso ya, este de acá está más crudo, entonces ya uno comienza aquí, pero primero lo irven. Y ya todos los otros comienzan ya más arriba, ya son pailas. Entonces solamente trabajan todas en una sola. Ya hay una sola, donde ya se le echa un aceite de coco. Ay, esa es la donde ya llamamos puntera. Esa es la puntera, o sea, ya hay listica, ya por ahí a unos 120 grados más o menos de temperatura. Va lista para las bateas. Ya la da hasta el señor que ya tiene experiencia allá también, porque todo es experiencia. O sea, aquí no es que la máquina le mostró a usted, ah, no, ya está allá. No, esto todo si alquiere es la experiencia, ya uno, el recorrido. La saquera ya van directamente a las bateas, que ahí es donde ya uno sale ya la miel, ya como para la panela. Ya la revuelven ahí, ¿qué? Por ahí unos dos o tres minuticos. Ya para vaciar la vaciada, porque ya aquí ya es vaciada. Primero era un labor más todavía más duro, porque era coqueadita en cocos. No, ya ahorita es toda, es molde de 125 gramos. Entonces ya es todo el vaciado, como podemos ver ahorita en el video. La calidad de la panela va en no moler cañas viejas ni demasiado deshechas y en labor de la hervida. Cuando ya está hirviendo, que es en la primer caldero, ahí va esencialmente para mí la mano de obra y todo eso. Ahí comienza, ahí comienza el sabor, la durabilidad de la panela. El melado tiene muchas formas de hacer esto, pero una de las más esenciales es un puitico de bicarbonato con miel. Entonces ya usted la revuelve y ya usted le echa, sea pan de queso, sea galleta o bizcochos o queso también. La vida trajo acá demasiado, demasiado, que diría yo, futuro y trabajo. El valor que le agregó a Cisneros es demasiado, demasiado, porque ya uno de inicia es de Medellín. Quizás 45 minutos en Iquilla, aquí a Cisneros ya el turista está demasiado, demasiado acá. Digamos nosotros también como los trapiches, como propietarios de los trapiches, yo manejo, digamos, lo que son la traída de la caña, que para mí son el mejor, las bestias, las removientes. Yo me traigo caña, digamos, de toda esa parte del lado de allá, de la chorrera para acá. Yo camino por toda la vía que primero tenía que venirme yo por todos los canalones, por la, pues por el borde de la quebrada, pasando una quebrada que es maluquita la pasa la chorrera. Ya ahoritica no, ya me vengo por la vía, paso el boscolber y ya quedo ahí más cerquitica. Todo eso, o sea, todo eso ha mejorado demasiado. ¡Suscríbete al canal! Pasar de la fase constructiva a la operativa implica cambios fundamentales para el personal que trabaja en la concesión. Y a pesar de que los riesgos han disminuido, se siguen teniendo en cuenta todos los elementos de protección y seguridad para evitar accidentes durante el cumplimiento de las tareas. De acuerdo a los retos que hemos tenido, una vez pasar de lo que teníamos en construcción, pasar hoy en día a operación es un cambio muy significativo para el proyecto. Anteriormente en la etapa de construcción teníamos una cantidad de personas alrededor de 4.000 empleados donde debíamos de verificar todos los días lo que eran permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro, inspecciones, verificaciones, todo lo que comprende los elementos de protección personal día a día. Hoy en día los riesgos más representativos podemos decidir que son los riesgos de tránsito por el personal que tenemos en las vías, mantenimiento de operaciones y que de pronto se pueda materializar algún evento de accidente con algún vehículo, con alguna motocicleta o con alguna persona que transita por acá en bicicleta. En la etapa de operación tenemos el tema de rocería, que es un tema que también es un poco complejo porque deben de permanecer mucho tiempo sobre la vía trabajando con una máquina guadañadora y que nos ayuda a que el corredor se mantenga limpio y en buenas condiciones. Referente al tema de rocería, tenemos una cantidad de actividades que nos ayudan a nosotros a que todos los trabajadores estén bien protegidos en el tema de señalización. Tenemos una cantidad de elementos de protección personal que de acuerdo a la tarea nosotros identificamos los elementos que vamos a utilizar para proteger el trabajador, que en este caso todos deben de contar con su casco de protección, con sus gafas, con su protección facial, también deben de tener lo que son las polainas para evitar objetos extraños que les puedan impactar y los puedan lesionar o accidentar. También el uniforme debe ser con reflectivo para que los vehículos los vean con mayor claridad. También tenemos guantes de baqueta que los compañeros utilizan para poder proteger los dedos y las manos al momento de realizar las actividades. Otro elemento muy fundamental es el uso de protección auditiva, porque ya sabemos que las guadañas generan más de 85 decibeles sonoros, que en este caso se debe utilizar el elemento de protección personal para el ruido. Y de acuerdo a la señalización que tenemos estipulada en el procedimiento, tenemos una señal de hombres trabajando que se instala con anterioridad para que los viajeros o los usuarios de la vía los identifiquen de que están ahí trabajando y adicionalmente a eso tenemos siete conos que deben de utilizar ellos para protegerse de los vehículos que transitan cerca a ellos y que los puedan evidenciar con anterioridad y puedan disminuir la velocidad con el fin de que no se nos vayan a accidentar por estos vehículos que allí transitan. Adicionalmente también tenemos en ellos un aparato que se llama el soplador, que el soplador se encarga de recoger toda la basura que tira la guadaña y así no dejar objetos sobre la vía y que puedan generar alguna caída de algún motociclista. El otro tema es la mampara o la protección que utilizan ellos para evitar que la hélice de la guadaña dispare objetos como madera, piedras o objetos metálicos que puedan generar en ellos una lesión y no solamente en ellos, en los vehículos que transitan y en las personas que transitan. Esto nos ayuda a evitar que estas partículas les lleguen a las personas que transitan por la vía. Uno de los principales compromisos de la concesión es con los municipios de la zona de influencia. Actualmente se hace un acompañamiento para impulsar un importante proyecto productivo con las mujeres de la vereda La Negra en el municipio de Santo Domingo. Estamos en este momento en una asociación de mujeres, se llama Hilos de ilusión y el lema es Mujeres Unidas Hacia un Mundo Mejor. Este grupo fue creado con el fin de aprender todo el tema de las máquinas con un propósito general que es crear una empresa acá mismo en la vereda. O sea, no que siempre las empresas sean así en Medellín o en las zonas urbanas, sino acá en las zonas rurales también traer como esa partecita que es totalmente diferente a lo que normalmente vemos en una zona rural. Decidimos tocar las puertas de la concesión de Vinus, hablamos con unos funcionarios, le comentamos el proyecto. Uno de los requisitos era coger todo el cañón de Porce, que entre ellos están la vereda La Negra, Cubiletes, La Comba, Cuatro Esquinas, La Primavera y allí le citamos a varias reuniones para exponerle el proyecto, que venían, por ejemplo, el Sena a darnos las capacitaciones, que quién se quería unir y finalmente, como los requisitos eran que fuera mínimo 25 personas para el Sena poder empezar a darnos las clases, arrancamos, éramos 28 mujeres. Cuando comenzó la pandemia, todavía no habíamos arrancado con las clases, pero estábamos nosotras, pues seguíamos con las reuniones. Después de la pandemia hay muchas mujeres que quedaron embarazadas o que buscaron otras cosas para hacer o que finalmente tomaron la decisión de no continuar y quedamos 16 mujeres. Con esas 16 mujeres arrancamos el curso de la confección. Arrancamos el curso de la confección por medio de Vinus, que hizo esa ayuda con el Sena. Nos trajeron las máquinas aquí, empezamos un proceso de mirar a dónde íbamos a ubicar las máquinas, porque el Sena necesita ciertos requerimientos para poder instalar las máquinas, entre ellos está la conexión de la energía, el lugar, el establecimiento, la ventilación y todo eso. Finalmente logramos ubicar en el lugar que en este momento estamos, que no lo hicieron, logramos que no lo hicieran, pagamos arriendo, pero igual no lo hicieron con las condiciones que el Sena necesitaba para poder traer las máquinas acá. Arrancamos las 16 mujeres a estudiar, ya terminaron la parte lectiva, en este momento estamos en la parte productiva, o sea, en todo el proceso ya de la confección y en tres meses aproximadamente ya se gradúan las muchachas. Todas muy dispuestas, quieren aprender y todas muy animadas. En cuanto a la vía de la doble calzada nos ha mejorado mucho, supongamos, el transporte. Voy a poner como ejemplo lo que nosotros traemos. Primero teníamos que dar muchas vueltas para poder llegar aquí. Ya obviamente nos acorta mucho el camino y más que nosotros en este momento estamos trayendo pues bastante producción y la traemos cada 8 o 15 días. Entonces supongamos de Medellín acá estamos en 40 minutos acá a Porce, pues que es hasta donde nos llega pues como el tema de la doble calzada. En cuanto al acompañamiento en VINUS ha sido total. O sea, siempre desde un inicio, desde que creamos pues la asociación, siempre hemos encontrado un apoyo indispensable. O sea, siempre han estado pendientes de lo que necesitamos, en qué pueden ayudarnos. Y aparte de eso no solamente nos han ayudado como en las capacitaciones de aprender a manejar máquina o a confeccionar, sino que constantemente nos están enviando, por ejemplo necesitan a alguien de contabilidad o un apoyo contable para que se organicen, entonces vamos a mandarles un profesor de contabilidad. Si necesitamos hacer la parte de la legalización, entonces tenemos un profesor que también nos ayuda con esa parte de la legalización. También todo lo que es el tema del ser, o sea, nosotros cómo podemos trabajar en equipo, todo ese apoyo lo hemos recibido de VINUS. Y así termina una entrega más de Abriendo Caminos, el programa de las vías del NUS. Les damos las gracias por acompañarnos como siempre los primeros domingos de cada mes para seguir descubriendo el nordeste antioqueño. Hasta pronto. Adiós. 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 de transporte.